Otra vez la extorsión del pobrismo. El gobierno confirmó un 50% de aumento en la tarjeta alimentar tras el nuevo acampe piquetero en la 9 de julio. Vuelven los gordos de la CGT a controlar precios. Guzmán sumó el apoyo de la central sindical para la guerra contra la inflación. A pesar del acuerdo con el FMI, el riesgo país vuelve a superar los 1.700 puntos y caen los bonos argentinos. Condenaron a 8 años de prisión al embajador en Israel, Sergio Urribarri, por el delito de administración fraudulenta y lo inhabilitaron para ejercer cargos públicos. Larreta y Ritondo quieren introducir la Ley de Lemas para las Pasos Presidenciales del 2023, el particular sistema electoral que le permitió al kirchnerismo reinar Santa Cruz. La ONU suspende a Rusia del Consejo de los Derechos Humanos mientras deja a países como la dictadura atea china o la retorcida teocracia judía de Israel. Hungría rompe filas con la Unión Europea y se declara dispuesta a pagar el gas ruso en rublos. Más del 60% de la población mundial viven en estados amistosos y neutrales con Rusia. Israel renuncia a la líder del bloque oficialista y el gobierno del nefasto Neftali Bennett pierde la mayoría, plan maestro del criminal de guerra Benjamín Netanyahu. Crisis en la Casa Real. El príncipe jordano Hamza Bin Hussein renuncia a su título de realeza. Hola Hispanoamérica, bienvenidos a la segunda emisión de noticias nacionales e internacionales de Telev1. Los invitamos a suscribirse a nuestras plataformas vigentes en Odise, Telegram, YouTube y nuestra página web www.canaltlv1.com. Desde allí podrán compartir con sus amigos y conocidos. Podés sumarte a nuestro compromiso con la verdad colaborando en cualquiera de los enlaces que se encuentran debajo de la descripción de este video. Acá te contamos lo que otros no quieren contarte, por eso ya mismo nos vamos con toda la información. Después de 48 horas de acampe de las organizaciones sociales sobre la avenida 9 de julio y previo a una nueva reunión con los manifestantes, el ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta confirmó este miércoles el aumento de un 50% del monto de la tarjeta alimentar. Lo anunció durante un acto acompañado por Alberto Fernández. Luego de las manifestaciones en la ciudad de Buenos Aires ante el impacto de la inflación de marzo y a un día de un nuevo encuentro entre los manifestantes y el titular de la cartera, el gobierno oficializó el incremento que corresponde al pago de abril e impactará en los primeros días de mayo. El beneficio llegará a los 2,4 millones de beneficiarios titulares y tendrá un alcance total de 4,1 millones de personas. ¿Cuáles serán los nuevos montos de la tarjeta alimentar? A partir del aumento los montos de la tarjeta pasarán a ser 9.000 pesos para las familias con un hijo o hija de hasta 14 años de edad o con discapacidad, 13.500 pesos en el caso de familias que tienen dos hijos o hijas en la misma franja etaria o con discapacidad, 9.000 pesos para quienes perciben la asignación por embarazo y 18.000 en el caso de familias con tres hijos o más menores de 14 años de edad. Seguimos ampliando, sabemos que los problemas que no se reconocen no se pueden resolver. Este es el caminito que todos los días y con mucha firmeza, sin amenazas, hace que estemos al lado de cada argentino y de cada argentina, reconoció Zabaleta durante la recorrida. La confirmación llegó justo antes del establecimiento de un nuevo acampe de organizaciones sociales previsto para el día jueves. Esta es una de las medidas de un paquete de medidas que anticipara Alberto durante un acto en la línea del ferrocarril Belgrano Norte hace casi tres semanas. He decidido que el gabinete económico se concentre desde este momento en implementar todas las medidas necesarias para enfrentar a la inflación, en particular la que vemos en los alimentos. He dado indicaciones a mis ministros y ministras para que construyan acuerdos con los diferentes sectores, pero que no duden en aplicar todas las herramientas del Estado para fijar y hacer cumplir las medidas necesarias. Ellos y ellas serán los encargados de mantenerlos informados diariamente sobre las medidas que se irán implementando desde este mismo momento, explicó el novio de Yáñez. Estamos en una situación extraordinaria que requiere soluciones extraordinarias, sentenció. Como parte de su guerra contra la inflación, el gobierno nacional acordó este martes una serie de acciones conjuntas para intentar frenar la suba de la inflación con las autoridades de la Unión Industrial Argentina y de la Confederación General del Trabajo. Las negociaciones las encabezó el agente del Fondo Monetario Internacional, Martín Guzmán, luego de que Alberto Fernández le pidiera a funcionarios de su gobierno, gremios y empresarios que se sentaran en una mesa e hicieran terapia de grupo. El acuerdo incluyó una serie de compromisos. Por parte de los sindicatos, volverán a habilitar a los miembros a salir a controlar el cumplimiento de precios, como hicieron algunos gremios en Córdoba y otras provincias y quedó inmortalizado en fotos que se hicieron virales. También la CGT y la UIA prometieron no tomar acciones que pongan en peligro la cadena de suministros como paro de camioneros, ya que esto presionaría el alza a los precios. Por su parte, el querido de Yorgeva habilitará las negociaciones de paritarias antes de las fechas estipuladas y le dará un margen de maniobra a los sindicalistas para ajustar los salarios en periodos más cortos de tiempo. Además, según indicaron en Economía, permitirán que los líderes sindicales den su opinión sobre qué productos deben ir en la canasta de primera necesidad, integrada por 50 y 60 productos que tendrán precios cuidados. Pero los pronósticos sobre el futuro cercano no son alentadores. El censo de las consultoras más importantes sobre la evolución del índice de precios al consumidor es que en marzo saltará casi el 6%. Por lo tanto, el INDEC constató que la inflación se recalentó en febrero cuando avanzó 4,7% y acumuló un incremento interanual del 52,3%. Fue la marca mensual más alta desde que Alberto llegó a la presidencia. La situación de Argentina frente a los mercados financieros volvió a empeorar rápidamente. El riesgo país se disparó un 1,64% en la jornada del jueves y alcanzó los 1.755 puntos básicos y se estabilizó en 1.714. Esta prima de riesgo se encuentra en 360 puntos básicos por encima del nivel que tenía en septiembre del 2020, cuando el gobierno llevaba adelante la reestructuración de deuda con acreedores privados. Incluso, comparando con estándares regionales, la prima de riesgo argentina es elevada y se encuentra a 900 puntos por arriba de Ecuador, 1.400 puntos por encima de Colombia y Brasil y casi 1.600 puntos por encima de Uruguay. La ronda en la plaza bursátil también arrojó resultados severos. El índice S&P Merval, que sintetiza la actividad bursátil en la bolsa local, cerró con una contracción del 0,9% luego de haber caído el día miércoles. Los bonos en dólares emitidos por el Estado argentino corrieron la misma suerte y su valor cayó un 0,3% en promedio por tercera jornada consecutiva. Esta cifra surge de considerar los títulos globales con legislación extranjera y abonados en dólares. El oficialismo culpó al escenario internacional por la caída de los instrumentos argentinos y la suba del riesgo país. Entre otras razones, se destacó el aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal en Estados Unidos, una estrategia que efectivamente encarece el costo de la deuda argentina. Sin embargo, y a pesar de las circunstancias internacionales, el elevado diferencial de tasas de interés que debe soportar Argentina responde a la pésima situación local. Si bien el acuerdo con el FMI prometía hacer una garantía contra el default, en realidad los mercados anticipan un default a futuro si no se cambian los parámetros pautados. Para poder estabilizar la proporción de la deuda pública, Argentina debería abonar una tasa de interés cercana al 3% anual en dólares, que está implícita en las metas y supuestos del acuerdo con el fondo, pero que no parece ni remotamente alcanzable. El exgobernador kirchnerista Sergio Uribarri fue condenado a la pena de 8 años de cárcel de cumplimiento efectivo al ser hallado culpable de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. El exministro Pedro Báez y el cuñado de Uribarri, Juan Pablo Aguilera, recibieron seis años y medio de prisión efectiva respectivamente. El veredicto que incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos se conoció este jueves luego de una extensa audiencia de 13 horas de duración. Una vez que se conoció la sentencia, el exgobernador de Entre Ríos presentó por Twitter su renuncia a la Embajada de Israel y Alberto Fernández se la aceptó de inmediato. Uribarri está acusado de los delitos de negociaciones incompatibles, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público por el presunto desvío de fondos de las campañas de publicidad durante su gobierno. Se trata de un juicio sin precedentes en la historia entre Rihanna, que agrupa cinco causas de corrupción. En la investigación, los fiscales calcularon el desvío de alrededor de 9 millones de dólares en contratos de publicidad oficial. Un empresario arrepentido admitió haber conseguido contratos a cambio de retornos al cuñado de Uribarri. La semana pasada, Uribarri dio su versión en el juicio y habló de una operación judicial, política y mediática en su contra. El exgobernador apuntó contra el diputado macrista Rogelio Frigerio y contra el periodista Daniel Enz, entre otros. Uribarri habría sido protagonista el año pasado por un video en el que se lo ve bailando y celebrando en una fiesta en Israel, en plena dictadura sanitaria mundial. Durante el evento le dijo a otro hombre que bailaba a su lado mañana todos con COVID. En los despachos del PRO circula el borrador de un proyecto de ley para modificar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, paso y permitir que haya ley de lemas en cada alianza. Una idea del diputado Cristian Ritondo que podría sellar la victoria de Horacio Rodríguez Larreta en la interna. El texto sería presentado a fines de este año y apuntaría directamente a modificar las paso del 2023. El borrador establece que los partidos podrán implementar el sistema de doble voto simultáneo y acumulativo para elegir a sus candidatos. Cada partido integrante de una alianza podrá presentar dos o más listas de precandidatos para que compitan entre sí bajo un mismo sello partidario. A los fines de la proclamación de los candidatos, cada partido político acumulará los sufragios que obtengan cada una de las listas de precandidatos que compitan con su sello partidario dentro de la alianza de talla. Esto quiere decir que, por ejemplo, el pro podría presentar dos listas en la interna y competirían entre sí para ser la más votada del partido, pero al mismo tiempo sumarían para disputar contra la UCR o la coalición cívica. En los hechos, esto podría implicar que, en un hipotético escenario de tres listas, dos del pro y una de la UCR, la más votada sería la radical, pero la elegida sea la del pro que más votos tenga, si es que entre las dos se imponen a la de la UCR. Este es justamente el escenario que envisionan en Uspallata para 2023, un aspaso entre Larreta, Bullrich y un candidato radical que puede ser Facundo Manes, Gerardo Morales o Alfredo Cornejo. Este sistema electoral le entrega al líder de cualquier partido un método para imponerse en las elecciones. En las provincias donde existe la ley de lemas, el kirchnerismo acostumbra abrir líneas internas ficticias bajo el mismo lema y así engañar a la gente que se cree que está votando a un opositor, pero en realidad esos votos luego se suman al candidato predilecto. Sabiendo que juntos por el cambio más el albertismo pueden aprobar cualquier ley, como quedó demostrado en la aprobación del acuerdo con el FMI, Larreta también quiere introducir la boleta única dentro de cada lema. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. Tele B1. Toda la verdad primero. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos este jueves a la tarde por dos tercios de los presidentes. La medida fue presentada por Estados Unidos y obtuvo 93 votos a favor con 24 países que votaron en contra y 58 se obtuvieron. Es la segunda vez en la historia que la ONU suspende a uno de sus miembros de este consejo, la primera siendo Libia en 2011, luego de que el por entonces ultimado líder libio Muammar Gaddafi fuera masacrado por la OTAN durante la primavera árabe a plena vista de todos los pueblos del mundo. En el caso de Rusia, Estados Unidos presentó informes de violaciones y abusos graves y sistemáticos de los derechos humanos en Ucrania en el contexto de la invasión que inició el gobierno ruso. Por su parte, Kuzmin, embajador adjunto de Rusia ante la ONU, en declaraciones antes de la votación pidió a los países que voten en contra del intento de los países occidentales y sus aliados de destruir la arquitectura de derechos humanos existente. Si bien es válida la discusión iniciada por Estados Unidos, que es un país que comete violaciones a los derechos humanos, no debe ser miembro activo de un organismo que vela por cuidar los derechos humanos en el mundo. La hipocresía del voto es insólita. Mientras la evidencia de las violaciones de derechos humanos de Rusia en Ucrania no es tan sólida como se presenta, y por lo menos es exagerada, otros países miembros como China, Cuba o Israel violan sistemáticamente los derechos humanos hace décadas con enormes evidencia bien documentada, pero nunca se votó para expulsarlos. China actualmente tiene campos de exterminio en la provincia de Xinjiang, donde está cometiendo un genocidio de musulmanes de etnia uigur. Esto no es especulación, hay videos, testimonios en primera persona y hasta una admisión del propio régimen comunista que asegura que solamente son campos de reeducación y esterilización. Por su parte, la retorcida teocracia judía aprueba todos los meses la construcción de asentamientos colonos en la Cisjordania ocupada, al tiempo que realiza un genocidio palestino a cielo abierto buscando la limpieza étnica de la zona usurpada con ayuda de sus aliados occidentales, bajo la distraída mirada de los organismos de derechos humanos. Todo esto está documentado en informes que se han presentado en la ONU incontables veces, además de testimonios de las propias víctimas y declaraciones nefastas de los propios victimarios. El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU es una parodia de lo que alguna vez intentó ser. Además de China, Cuba y Venezuela actualmente son miembros Pakistán, Emiratos Árabes Unidos y Catar, países islámicos donde rige la ley Yaira y los derechos humanos de las mujeres son sistemáticamente atropellados. Si uno celebra la expulsión de Rusia debe tener la rectitud moral de también reclamar por la suspensión de todos los países donde se violan sistemáticamente los derechos humanos, algo en lo que la ONU falla estrepitosamente. Hungría dijo el miércoles que está dispuesta a pagar rublos por el gas ruso, rompiendo filas con la Unión Europea que ha buscado un frente unido para oponerse a la exigencia de Moscú de que los abonos se efectúen en esa moneda. Hungría pagará los envíos en rublos si Rusia se lo pide, dijo el primer ministro Víctor Orbán en una conferencia de prensa el miércoles en respuesta a una pregunta de la prensa. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió a Europa de que se arriesga a que le corten el suministro de gas si no paguen rublos en represalia por las sanciones occidentales por la invasión de Ucrania por parte de Moscú. A falta de pocas semanas para el vencimiento de las facturas, la Comisión Europea ha dicho que los que tienen contratos que exigen el pago en euros o en dólares deben atenerse a ello. El ministro húngaro de Relaciones Exteriores, Peter Cierto, afirmó que las autoridades comunitarias no tienen ningún papel que desempeñar en su acuerdo de suministro de gas con Rusia, basado en un contrato bilateral entre unidades de la empresa estatal húngaro y de Gazprom. Hungría ha sido uno de los pocos estados miembros de la Unión Europea que ha rechazado las sanciones energéticas contra Moscú en respuesta a la invasión que Rusia califica de operación militar especial. Orbán, cuyo gobierno mantiene estrechos lazos comerciales con Moscú desde hace más de una década, llegó al poder para un cuarto mandato consecutivo en las elecciones del domingo, en parte gracias a la promesa de preservar la seguridad del suministro de gas para los hogares húngaros. Mientras que la exigencia de Putin ha levantado ampollas en muchas capitales europeas, sus gobiernos que dependen de Rusia para más de un tercio de su gas en promedio están discutiendo la cuestión con las empresas energéticas. El lunes, Eslovaquia dijo que actuará al unísono con la Unión Europea, mientras que la empresa de gas dominante en Polonia ha mantenido que su contrato original con Gazprom que expira a finales de este año es vinculante para ambas partes. En Austria, la firma energética OMW dijo el viernes que tuvo un contacto inicial con Gazprom sobre el pago del gas natural en rublos, aunque el gobierno de Viena dijo que no existe base para hacer los abonos en otra moneda que no sea el euro o el dólar. La intención de la Comisión Europea de que haya algún tipo de respuesta común por parte de los países que importan gas ruso no se consideró necesaria, dijo cierto, añadiendo que los países firmaron de forma individual contratos bilaterales y nadie puede opinar sobre cómo modificar nuestro propio contrato. La invasión de Ucrania por parte de Putin ha abierto las compuertas a un derrame de histeria globalista y de odio contra un supuesto pueblo enemigo ruso. Una epidemia planeada que apenas se sostiene con la mentira mediática no terminó de caer antes de que llegara otra en su lugar una epidemia de deshumanización hacia los rusos. Aparentemente miles de personas pacíficas y civilizadas han demostrado su capacidad para alcanzar niveles zoológicos de odio incluso hacia su propia especie. La ola de rusofobia que está surgiendo en Europa y países del mundo occidental en general en estos momentos ya ha arrasado con la reconocida aportación de la ciencia y la cultura rusas y con el patrimonio de la humanidad. Ni siquiera el habitualmente aceptable Fyodor Dotoevsky al que las élites occidentales han adorado por su sincero espíritu reaccionario se ha librado. Lo cierto es que todo es propaganda de guerra y la realidad es que hay menos de 50 estados hostiles contra Rusia de los 200 existentes en el mundo. Los países amigos incluyen 28 países donde vive un tercio de la población mundial. Estos son China, Siria, Pakistán, Etiopía, etc. Los otros 32 estados, incluidos India, Brasil, mantienen una posición neutral hacia Rusia. La lista de países hostiles incluye 48 países del mundo occidental. Se trata de 5 países del mundo anglosajón, Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, 27 países de la Unión Europea, Noruega, Suiza, Albania, Mónaco, etc. Y también solo 5 países de la región del Pacífico, Taiwán, Corea del Sur, Singapur y Micronesia. Al mismo tiempo, incluso esos enemigos individualmente no son tan radicales como lo demuestra el caso de Hungría, que a pesar de ciertas declaraciones todavía tiene la intención de continuar con los proyectos conjuntos, y Egipto, Turquía, Arabia Saudita no impondrán ninguna restricción contra la Federación Rusa. Resulta que solo hay menos de 50 estados hostiles contra Rusia de los 200 que hay en el mundo que se pronuncian a favor o amistosamente se abstienen de emitir algún tipo de juicio. Con el intento de aislar a Rusia, los atlantistas pusieron en juego, si no todo, mucho, el control sobre el sistema financiero global y los restos de confianza en su proyecto de un nuevo orden mundial. Sumergiendo al gobierno israelí en una nueva crisis, la líder del bloque legislativo de la coalición oficialista, Edith Zedman, anunció el miércoles que renunciará para trabajar en formar un nuevo gobierno de derecha sin recurrir a las nuevas elecciones. Zedman era una de las diputadas más importantes del partido que lidera la coalición de gobierno Yamina, pero a diferencia del resto de los miembros del partido, siempre apoyó una alianza con el histórico primer ministro de derecha, el criminal de guerra, Benjamín Netanyahu. No seré cómplice de dañar la identidad judía del Estado de Israel y el pueblo de Israel. Continuaré tratando de persuadir a mis amigos para que regresen a casa y formen un gobierno de derecha, dijo en un comunicado. Sé que no soy la única que se siente así. Se puede formar otro gobierno en Estak Neset. Actualmente gobierna en Israel una coalición de partidos de izquierda y de derecha, cuyo único punto en común es su odio a Netanyahu. Su gobierno viene siendo un fracaso y salta de crisis en crisis desde que fue formado en 2021. Ahora Bennett tiene una carrera contrarreloj para asegurarse el apoyo de por lo menos un diputado de la oposición. O tendrá que entregar el gobierno al presidente Isaac Herzog, quien decidirá si le da el mandato a Netanyahu, líder de la oposición, o llama a nuevas elecciones. Según reportó Channel 12 News, un medio afín al gobierno, la decisión de la diputada Edith Selman de renunciar a la coalición la tomó luego de una reunión secreta en medio de la noche con Benjamín Netanyahu en su casa en Jerusalén. A las 3.19 am se vio el vehículo de Netanyahu saliendo de la ciudad donde se encontraron. El video que publicó Netanyahu tras la marcha de Selman fue grabado en la misma casa tras llegar a un acuerdo prometiéndole el décimo puesto en el Likud y su nombramiento como ministra de Sanidad si el Likud forma el próximo gobierno. Se rumorea que Netanyahu convenció a los tres diputados más de derecha de Yamina para que se pasen al Likud, los legisladores Amichai, Chicli, Abir Cara y la propia Edith Selman y se irán haciendo los anuncios a medida que pasen los días, siendo cada uno un golpe cada vez más duro contra el gobierno hasta que se decida llamar a las elecciones. Actualmente, con la salida de Selman, la coalición por el cambio tiene 60 legisladores y la opositora coalición de derecha que dirige Netanyahu tiene 52 bancas. Por su parte, Selman y Chicli están por formar el bloque nueva derecha que tendrá dos bancas. Por último, el siempre opositor lista conjunta de partidos árabes conserva sus seis escaños. Con estos números ningún bloque puede formar gobierno y todo indica que el presidente Herzog deberá llamar a elecciones a menos que Netanyahu tenga otro as bajo la manga y logre convencer a otros ocho diputados del oficialismo a que se pasen a su coalición. Hamza bin Hussein renunció al título real de príncipe tras un año de arresto domiciliario ordenado por su medio hermano Abdullah bin Hussein, el rey Abdullah II. El hasta ahora príncipe de Jordania fue arrestado en abril del pasado año por quien gobierna Jordania desde 1999, que acusó a su familiar de conspiración para desestabilizar la seguridad nacional y el sistema político monárquico. Todo apunta a que el rey, que no presentó pruebas, efectuó el arresto para intentar acallar las críticas de su medio hermano hacia la clase política y las instituciones nacionales, quien además se defendió y negó haber participado en ningún complot. No soy responsable de la degradación de la gobernanza, la corrupción y la incompetencia de las autoridades estatales en los últimos 20 años. Hasta el momento, la Corte Real Hayemita, la organización central de la familia real que gobierna el país árabe desde su independencia en 1946, no emitió ningún comunicado, a pesar de que el mes pasado comunicaron una disculpa de Hamza para con su medio hermano, en la que podía pasar de página. Según el rey Abdullah, su hermano Hamza, a quien acusan de sedición, está bajo su protección y en su propio palacio, donde estaban resolviendo la disputa dentro de la familia. Cabe remarcar que Jordania es un aliado cercano de Occidente y desde hace tiempo ha sido visto como uno de los faros de estabilidad en una región caracterizada por ser turbulenta. Especialistas en la región consideran que la geopolítica de Jordania, país ubicado en el corazón del creciente fértil, hace que sea de vital importancia mantener su estabilidad. La Casa de los Hayemitas ha jugado un papel importante en el último siglo en la región de Medio Oriente. Guardaron las santas ciudades de la Meca y Medina, lideraron la revuelta árabe contra el Imperio Otomano de la mano de los británicos en la Primera Guerra Mundial. Gobernaron Siria e Irak a principios del siglo XX y se establecieron como casa reinante en Jordania luego de su independencia. Hussein I de Jordania, quien asumió inmediatamente después de la independencia del país en 1946, fue el primer rey de Jordania. Su gobierno perduró medio siglo hasta su muerte en 1999, que culminó con el ascenso de su hijo Abdullah, que es el segundo rey de la historia del país. En aquel entonces, Abdullah nombró a su hermano Hamza como príncipe heredero, pero lo despojó de dicho título en 2004, dejándolo solo como príncipe, cargo que ahora ha desechado voluntariamente. La reflexión de la semana estará a cargo del dirigente de la falange socialista boliviana. Es profesor de historia y filosofía, analista internacional. Desde Cochabamba, Bolivia, escuchamos al licenciado Juan Rodríguez Rodríguez. Un saludo cordial a la audiencia del canal Toda la Verdad Primero. En estos días estamos asistiendo a una avalancha de información en torno a acontecimientos de relevancia mundial. Me refiero a la guerra de Ucrania. No debemos perder de vista que en un contexto tan conflictivo como el actual, la primera víctima siempre es la verdad. La verdad saldrá a relucir de aquí a un tiempo cuando se despejen esos oscuros telones que están echados sobre lo que está ocurriendo en aquellos países. No debemos olvidar que la guerra de Ucrania es parte de una guerra mayor, parte de una guerra invisible, que ha sido generada por oscuros grupos de poder que en Occidente han generado procesos de subversión e inversión cultural. Estos procesos de subversión e inversión cultural han impuesto la tiranía del pensamiento único, han impreso la dictadura del relativismo y han dejado indefenso al individuo frente a los oscuros poderes globalistas. Esta guerra invisible está destruyendo la familia, la sociedad, el matrimonio y también a través de un proceso de infiltración instituciones como la iglesia católica. ¿Qué podemos hacer en estos tiempos de dictadura relativista? Tenemos que volver a retomar las fuentes del pensamiento occidental, expresadas en los tres trascendentales del bien, de la verdad y la belleza. Estos tres referentes nos ayudarán a discernir de manera crítica lo que nos conviene de aquello que es nocivo para la persona humana y toda su dignidad. Estos tres trascendentales ayudan a poner en juego esa capacidad que los griegos llamaban la sofrocina, es decir, la sabiduría para saber actuar de manera adecuada en la sociedad. La dictadura del relativismo lo que está haciendo es tratar de subvertir el orden natural. Está tratando de que el subjetivismo se imponga sobre el conocimiento. Busca que la doxa tenga más validez que el episteme. Busca que el relativismo destruya la validez de los valores morales. ¿Qué podemos hacer? Reitero, cultivar una disposición crítica, la sofrocina griega, para que en función a la verdad, el bien y la belleza sepamos discernir lo bueno y podamos actuar en consecuencia. En estos tiempos cobra mucha actualidad el pensamiento de Gilbert Chesterton, aquel famoso escritor inglés de fines del siglo XIX, quien solía decir que llegará un día en el cual tendremos que desenvainar la espada para defender que el color de la hierba es verde. Parece pues que ese momento ha llegado. Y lo que nosotros debemos hacer, como dije anteriormente, es recuperar las raíces del pensamiento occidental para evitar que esa dictadura del relativismo expresada en el economicismo materialista en la ideología de género termine de hacer estragos en nuestros países de Iberoamérica. Soy Juan Rodríguez desde Cochabamba, Bolivia, para el canal Toda la Verdad Primero. Y con estas reflexiones cerramos el programa de hoy. Los esperamos en la próxima emisión de noticias nacionales e internacionales de Tele B1. Toda la Verdad Primero. 무�one dinero. Un saludo. Un saludo.